Ey, je, 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 carnal Aquí de nuevo es The Home Pa' que guache el talento, también aquí su pinche voz Sigo dando lata, siendo el conocido Sigo un quede loco, un adormido por el ruido de mi mismo Mi boca ha encendido lanzándole llamas Este que canta no se compara, aguante la vara, llegando a su cara Hora del karma, voy a copiarte, foco infrasante, tira la espalda Lleno de la frente, ella es un mamá de una resbalada Que yo se atendió hasta que yo caiga bastante Pa' estar rodejando el arte de patantas Acá le tiro de lo que ritmo, el ritmo high Yo cura mi alivio, montando la base Coloco frases, rompiendo compases de cada fase En un instante, deje su encaje Dudo que deje, ya no habrá forma que me alcance Minando la plata y el oro, todo terreno manchado de loto Como decoro, otro sin cómodo, no juzgo por lo que somos Sino por como el respeto lo demostremos No me creo más ni menos, junto a Geno no correspondemos No le doy a ser el respeto en mi libreta Ser honesto, no modesto, aunque molesto Estoy haciendo lo que yo más quiero Y estoy viendo mis reflejos, la vida celebro A la derrota hemos aprendido Esas victorias van a memoria por lo vivido Es el motivo, superación, hacia lo mío Por donde camino, el de arriba me ha bendecido A la mala racha la elimino nuevamente Aquí seguimos y no paramos Veo analizo en mí, hay defectos Tranto de corregirlo sin pretextos Bien admitido, a poco les caigo Cata que pa' yo lo digo Tonto sería fingirlo, no visto No conocido, rapper, niño, mi niño Estoy escribiendo rap con brillo A combinar la pista, sale tal estilo Son testigos de que no soy artista De estilo, flow distinto En movimientos encima, yo mismo rimo Mientras cocino, van al servicio Público, el guiso, único típico músico En lo cual me distingo En lo cual me distingo A humillo a nadie No hay por qué No hay por qué Es trampa con el juez De mí es componer también Deshacer la mala forma de ser en que ven Mantengo de pie Cantar expresión Le seguiré Hasta la muerte Cuatro emidones Gracias a Dios Hoy agradezco de corazón Por lo que estoy Ter mi talento y la voz Destino fijo De bendiciones Sabrá a dónde voy Dios se aprieta Pero no ahorca Probando personas Y soporta Todas rodillas se dobla De la hora a hora Lamenta Querrás que el tiempo vuelva Disfruto lo bueno Ya que la vida es corta Queda de ti No de mí Ni de aquel en cómo te comporta Me vale bien Esta métrica Lírica Inédita Medita de mi reflejo Vendita la crisis Fui difícil Esos días agüita Dice el corazón Y mente Implorando que resista Mi punta de vista El necesitar Me hizo crecer La caída Consumía Más solía Dejando vacío mi alma Los sentimientos Con la calma Juntos iban Acabando sin sentido Me encontraba Ya que una mañana Aquí hechos problemas Conmigo en el suelo El que me hizo Mirar al cielo El problema Más que suficiente Ya quedaba de mi fe Darme por valiente O marcharme siempre De cobarde La forma de ser Me daba coraje El asivaba en mi marcha Y dando toda parte Decidido estaba Llorando Sonriendo De la nada Brota una esperanza Juro no haberle Ascendido Camas Destrozado en dos Salió un nuevo yo Que me hizo buscar Adiós Ni fe y mi confianza Desde yo Como un rayo de luz Hasta hoy Siento la misma impresión La misma impresión La misma impresión La misma impresión Por eso renaigo De cada canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!